Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis pasando un domingo maravilloso desde donde me estéis viendo, desde cualquier lugar del mundo y nada, hoy lo que os traigo... Bueno, las que me seguís por Instagram ya sabéis que vídeo venía hoy ya lo sabíais que por cierto, si no me sigues en Instagram, sígueme por Instagram que estoy exactamente como, igual que aquí en Youtube como margallardomkapp así que si no te quieres perder nada, vete para allá y sígueme y nada, hoy lo que os traigo pues es un vídeo de compritas compritas para primavera ya que tengo unas ganas de que llegue el solecito increíbles así que si queréis ver qué cosas nuevas hay en mi armario seguid mirando que comenzamos Bueno chicas, pues vamos a comenzar mirad, tengo aquí toda la ropita como estáis viendo ya se nota el colorcito de la primavera y lo primero que os enseño son estos pantalones que me encantan son unos pantalones que Zara tiene desde hace ya varias temporadas lo va reponiendo en diferentes colores dependiendo de la época del año en la que estemos y bueno, pues ahora para la primavera lo ha traído en este rojo coral que me parece divino o sea, es que es precioso, súper bonito me gusta muchísimo el corte del pantalón yo este pantalón ya lo tengo del año pasado en un color hielo que lo llaman que es como un blanco, entre un blanco y un beige un blanco roto y la verdad es que sienta súper bien me encanta porque es de tiro alto va a la cintura lleva el cinturoncito forrado de la misma tela y bueno, pues me gusta muchísimo por detrás lleva estos dos bolsillitos pero que son falsos y la verdad es que es un pantalón que me parece que da muchísimo juego para vestir o incluso con una camiseta básica blanca de manga corta para cualquier cosa y bueno, yo tengo la talla XS ya sabéis y me costó 29,95 y como me gusta tanto este pantalón lo he cogido también igual pero en negro llevaba pues desde este invierno desde que pusieron las rebajas pensando en cogerme este pantalón en este color negro pero como el negro es un básico nunca estuvo rebajado en Zara este pantalón en color negro los otros que tenían en otros colores sí, pero el negro no así que bueno, pues nada al final me lo he cogido porque realmente es que me hacía falta también reponer mis pantalones negros porque tenía dos y ya los dos que tengo uno me están enormes y los otros no me gustan ya como me quedan tampoco así que nada me lo he traído también en color negro bueno, os voy a enseñar ahora una blusa que es que mirad, no puede ser más bonita por favor es una preciosidad y además decidme que esto no grita primavera es una monería de blusa con estas flores en estas tonalidades que me encanta lleva en coral en amarillo en verde en turquesa bueno, me encanta en cuanto la vi se me fueron los ojos detrás de la blusa porque me parece preciosa y como os digo muy alegre para ahora para los looks de primavera que yo no sé vosotras pero yo tengo unas ganas de que salga el solecito de que poco a poco por dios vayamos entrando ya en una normalidad un poquito más normal y arreglarnos bueno, tengo unas ganas tremendas y nada esta blusita la verdad es que la vi me encantó es 100% poliéster pero a la vista el tejido es muy bonito porque tiene como un poquito de satín es un poquito satinada y luego los botoncitos van forrados de la misma tela las tonalidades que tienen las flores que son tan bonitas en coral en azul turquesa en verde en amarillo bueno es una monería de blusa y esta blusita me la cogí pensando con este con este pantalón porque mirad que bonito el conjunto que hace es que me parece precioso y bueno pues me la puedo poner con un montón de cosas pero en realidad pues yo la cogí especialmente para ponérmela con el pantalón coral la blusa es un poquito cortita para que lo tengáis en cuenta porque no tiene un largo normal no es super corta pero si es cortita lo bueno es que como os comento yo la cogí para ponérmela con los pantalones corales y estos pantalones son de tiro bastante alto pues queda maravillosamente bien y bueno obviamente si me los quiero poner también si me quiero poner también la blusita mejor dicho con el pantalón negro pues mirad también con el pantalón negro hace un conjunto también super chulo o sea me encanta la verdad es que la blusa es muy bonita creo que le voy a dar bastante bastante uso esta primavera y luego bueno pues obviamente con un vaquero y unos taconcitos en fin es que es una blusa que me la puedo poner con muchísimas cosas os voy a enseñar ahora un pantalón que las que visteis mi blog de hace dos domingos lo visteis por allí lo que pasa es que bueno pues os lo enseñé un poco de pasada porque os comenté que había estado de compras y cuando llegué a casa os enseñé así un poquito lo que había comprado pero quería enseñaroslo bien porque bueno pues es obviamente una compra de ahora de nueva temporada así que quería meterlo también en este vídeo para que vosotras también pudierais verlo mejor es un pantalón que me encanta como veis también de tiro alto me gusta muchísimo el corte que tiene luego lleva esta botonadura en dorado en la zona de aquí de adelante que me encanta como queda y bueno pues es un pantalón igual que con un tacón y una camiseta básica queda precioso con un top blanco con los sombritos así un poco metidos también tiene que quedar súper bonito así que nada me traje igual la talla XS y este el precio porque no lo he estrenado todavía tengo aquí colgando la etiqueta este son 39,95 y lo había en diferentes estampados yo me traje este en patita de gallo como os digo blanca y azul pero también lo había en beige liso creo que también en negro liso y lo había en un beige haciendo así como en la tela una motita en negro pero a mí realmente el que más me gustó me llamó la atención es este bueno y os voy a enseñar ahora unos pantalones que son básicos de los básicos de Zara y son en azul marino le estoy abrochando el botoncito para enseñaros lo mejor mirad son estos pantalones de aquí que son una especie de pantalón chino con los bolsillos aquí a los lados pero me gusta porque queda muy ajustadito y además son altitos o sea llegan a la cintura no son de tiro bajo que estos pantalones también siempre los ha traído normalmente Zara pero siempre los traía con el tiro muy bajo y a mí el tiro bajo no me favorece absolutamente nada así que bueno este año cuando los he visto que estaban pero en tiro alto la verdad es que me gusta mucho como quedan y son unos pantalones que igual para todos los días en vez de ponerte un pantalón vaquero te pones este pantalón y cambias un poquito ¿no? me encanta es muy bonito ya os digo es un básico azul marino tiene la aberturita aquí en el bajo a mí lógicamente me quedan largos tengo que cogerles el bajo pero bueno eso es algo que yo ya sé de sobra y luego la parte de atrás en vez de cinturilla lleva gomita lleva elástico con lo cual también pues se adapta muy bien y bueno pues me cogí la talla XS y esta está en 19,95 así que creo que es un precio estupendo para un pantalón para todos los días está súper bien y lo tienen también en color me parece que en beige como un beige tirando a camel creo que también lo había en cuadritos en gris en fin había diferentes colores pero yo realmente iba buscando un pantalón azul marino así que me traje el azul marino bueno os enseño ahora un vaquero tenía unas ganas enormes de tener un vaquero de este tipo que es un flare pero largo porque todos los que había visto hasta ahora con esa tendencia de llevar los pantalones cortitos todos eran encontraba flare pero todos cortitos y bueno yo tengo unos no me desagradan los tengo hace ya varios años de mango pero en realidad a mí este corte de pantalón me gusta que sea súper largo porque es como realmente estiliza y bueno pues he encontrado estos en Zara que como veis son preciosos además en un color azul oscuro que es como realmente a mí más me gusta sobre todo este tipo de vaquero así en este color oscuro creo que bueno pues que hace que tu look aunque sea en un vaquero se vea un poquito más sofisticado como estáis viendo es un pantalón que estiliza muchísimo alarga la pierna obviamente esto hay que llevarlo con un tacón y que bueno pues el pantalón cubra prácticamente todo el zapato para que realmente estilice pero me gusta muchísimo porque va muy ajustadito a lo que es el muslo y luego pues lo que es un flare se va abriendo un poquito cuando llega ya a la zona del tobillo y bueno pues me cogí la talla más chiquitita que es la 34 y me costaron 29,95 es verdad que es un pantalón cómodo porque lleva el astano aunque yo los vaqueros los prefiero cuando no llevan el astano porque creo que recogen muchísimo mejor y es verdad que estos aunque sea una 34 tengo que arreglarle un poquito la cintura porque de cintura me queda un poquito ancha así que tendré que llevarlo a que la costurera me coja la cintura pero bueno luego de todo lo demás de pierna y todo eso me queda súper bien así que súper contenta porque ya os digo es que llevaba pero un montón de tiempo buscando un vaquero así con este con este corte ya lo he encontrado y bueno si hay una prenda que a mí me encanta me encanta utilizar cuando llega sobre todo la primavera porque yo creo que es el tiempo en el que más se luce esta prenda son las blazer y bueno mirad esta blazer en azul bebé que cosa tan bonita el tejido es un piqué que me encanta y bueno pues como estáis viendo la blazer tiene un color que es que no puede ser más dulce o sea es que es preciosa luego lleva la botonadura en negro y plateado no sé si es plateado es como un dorado muy 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 blanquecino y la verdad es que me encantó nada más nada más verla luego lo que es es el detalle de los botoncitos también aquí en la manga me encanta es una blazer preciosa como os digo para ahora para la primavera mismamente para utilizar con los vaqueros que os he enseñado o por ejemplo para utilizar también a ver que los voy a coger con los pantalones azul marino porque mirad con el azul marino también que contraste tan bonito tan bonito hace y bueno pues es una blazer preciosa que en cuanto la vi pues me enamoré de ella y nada y aquí la tengo con los pantalones claritos también va muy bonita con los vaqueros monfit blancos que tengo también creo que puede quedar preciosa y la talla que cogí es la xs también pero os tengo que decir que es una xs justita a mí me queda pintada vaya porque hay veces que aunque me coja la xs tengo que llevarlas a entallar un pelín a la cintura o cogerles un poquito del largo de la manga pero esta me queda como os digo pintada o sea que tengáis en cuenta que es una xs un pelín justita por si vais a pedirlo que lo sepáis y me costó 49,95 bueno os voy a enseñar ahora una blazer que no puede ser más bonita mirad que cosa tan bonita chicas es que es impresionante sobre todo el color me encanta en cuanto la vi la cogí no me lo pensé dos veces porque es que me parece una blazer increíblemente bonita a mí este corte así de blazer cruzada con esta botonadura así en este de esta manera puesta en dorado me recuerda muchísimo a Balmeme tiene ese aire y me encanta la verdad es que queda preciosa como os digo la botonadura es dorada tanto aquí como los botoncitos de las mangas ese tejido tweed que me encanta también es un tejido que me gusta muchísimo porque creo que es como muy sofisticado muy elegante y luego bueno pues es una chaqueta que va bien con un montón de cosas obviamente con el pantalón rojo que os he enseñado antes es que hace un traje impresionantemente bonito con el pantalón negro pues igual también queda muy bonito y unos zapatos rojos queda ideal con cualquier vaquero para vestir un poquito más informal pero darle ese aire un poquito más sofisticado con la blazer en fin tiene un montón de posibilidades y me encanta me costó exactamente igual que la azul que os he enseñado antes 49,95 y lo mismo es una XS pero es lo que os decía esta XS queda un poquito más sueltecita que la azul la azul queda un poquito como más justita más entalladita pero vaya que es mínimo es una diferencia pequeña y bueno ya para terminar os voy a enseñar otra blazer que esta ya os la he enseñado también en el blog de hace un par de domingos cuando os enseñé los pantalones que os he enseñado antes de pata de gallo pero igualmente quería enseñarosla por aquí pues igual porque es de nueva temporada y así lo vais a ver muchísimo mejor como veis es una blazer que tiene el mismo corte que las blazer que os he enseñado antes pero esta es una blazer de paño lleva patita de gallo en beige gris y negro y luego la botonadura pues es igual es en negro como con un escudo y lo que es alrededor en doradito los puños lo mismo igual la misma botonadura y bueno pues es una chaqueta que yo tenía muchas ganas de tener una chaqueta de pata de gallo me he pasado todo el invierno buscándola y al final la he encontrado ahora en esta temporada en Zara y bueno pues mirad con el pantalón negro queda divino también es una combinación que me gusta muchísimo con los vaqueros con el pantalón que tengo del año pasado que os comento igual que estos del cinturón pero en color beige clarito también queda genial y bueno pues nada es una monada igual de esta ya le he quitado la etiqueta pero costaba si no me equivoco costaba exactamente igual que las otras 49,95 de todos modos ya sabéis que abajo en la cajita de descripción del vídeo vais a tener los enlaces absolutamente a todo porque todo lo que os estoy enseñando lo tenéis ahora mismo tanto en tienda como en web y bueno os voy a enseñar ahora un par de zapatos que mirad que cosa tan bonita no pueden ser más bonitos estos zapatos que son una joya mirad que cosa tan linda me gustaron muchísimo igual cuando los vi sabía que al final me los iba a comprar porque es que me entraron por el ojo y es que no me digáis que esto no entra por el ojo o sea quien se puede resistir a unos zapatos así por favor me encantan son preciosos con los pantalones rojos van muy bien con los pantalones negros también con el azul marino el pantalón estrechito azul marino y la blazer roja y los zapatos rojos queda también de escándalo que ya me lo he probado en fin que son unos zapatos súper bonitos para ahora para esta temporada son destalonados me gusta mucho este corte que lleva aquí lateral y luego tiene un tacón ideal porque es un tacón que a mí me resulta muy cómodo para aguantarlo absolutamente todo el día es finito pero no es muy alto y me encanta y el zapato cuesta 49,95 y yo cogí mi número que es el 37 y bueno hace también un montón de tiempo que quería unos mocasines en negro yo creo que desde el invierno pasado o desde el anterior estaba buscando unos mocasines en negro que me encajaran obviamente este invierno como es que no he salido absolutamente nada ni yo ni obviamente la gran mayoría de las que me estáis viendo pues no había tenido la ocasión tampoco de buscarlos ni la necesidad pero cuando estuve el otro día en Zara los vi y bueno me encantaron son unos mocasines que me encantan porque tiene un corte muy bonito no son unos mocasines vastos porque sí que había visto alguno que tenía como la suela un poco más gorda y a mí ese tipo de zapato ni va conmigo ni tampoco me estiliza tampoco es que este me estilice obviamente demasiado porque es un zapato bajito pero no me estiliza como un tacón pero creo que es un zapato muy elevante y para ciertos looks creo que queda muy chulo por ejemplo pues con unos vaqueros y la blazer de pata de gallo y una camiseta básica de manga corta de algodón en blanco para ahora para la primavera para esos días que no te apetece subirte a unos tacones creo que son ideales además son muy cómodos porque yo ya me los he puesto para estar en casa prácticamente pero sí que les he dado para ver si me apretaban porque al principio cuando me los puse la primera vez me apretaban un poquito el pie así que he estado andando con ellos y la verdad es que enseguida como es piel enseguida además es súper blandita es súper súper blandita mirad muy blandita incluso el empeine uy el empeine iba a decir incluso el talón se puede doblar para hacerlo efecto mule a mí me gusta mucho más cerradito pero vaya que tiene también esa opción y como os digo es una piel súper blandita así que son súper cómodos y estos me costaron 39,95 y bueno ya para terminar os voy a enseñar esto que es un pañuelo súper bonito mirad ha sacado Zara para esta primavera una colección de pañuelos con la inicial en realidad yo creo que a ver voy a dejar eso ahí ay yo creo que ha sacado bueno yo creo no ha sacado 7 no sé exactamente qué letras son yo encontré la mía que es la M y bueno mirad qué cosa tan bonita es un pañuelo de seda como os digo hay 7 letras para elegir y son diferentes dependiendo de la letra el pañuelo lleva un colorido y creo que también un estampado distinto el estampado no estoy segura pero el colorido sí y bueno me encanta y además no puede ser más acertado para mí este color que como estáis viendo es en tonalidades beige y luego lleva en negro en azul y en un verde como aguamarina me encanta es una preciosidad de pañuelo como os digo además es de seda lleva la la M grandota ahí en medio y luego la lleva también aquí en una esquinita y bueno pues la verdad es que me parece un pañuelo precioso como os digo el colorido me encanta y tanto como para ponértelo pues si no lo queremos poner al cuello o atadito por ejemplo en el asa de un bolso que sabéis que a mí es algo que también me gusta hacer mucho o ponértelo en la coleta a modo de cinturón en un vaquero en fin que es una monada los pañuelos los pañuelos es algo clásico que siempre está ahí pero este año están un poquito más de tendencia se están viendo un poquito más así que nada bueno mirad también que bonito lo estoy viendo ahora mismo con la blazer de piqué azul como lleva también las tonalidades bueno me encanta queda precioso y nada más esto es todo lo que tenía para enseñaros espero que que os haya gustado ya me diréis que cositas os ha gustado más a vosotras he hecho un montón de compras o sea que yo creo que ya hasta que no llegue el verano no voy a comprar absolutamente nada 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 y nada chicas eso que espero que os haya gustado mucho os mando un besito enorme y nos vemos muy prontito pues en el siguiente vídeo el miércoles chao chao